Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Evolution TV. Bueno Cristel, te cuento que en esta semana tenemos los mejores eventos de todo lo que está pasando en Tegucigalpa. Y para más de eso tenemos a nuestra amiga Cintia. Así es, espero que estén bien y ustedes como el público espero que estén de lo mejor disfrutando de Evolution TV. Y es que les comentamos que también tenemos las mejores entrevistas a nivel internacional con nuestros corresponsables. ¿Qué les parece si vamos con él? Así es Jess Lee, así es nuestra amiga Cristel Esposetti y por supuesto Cintia está con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos un fin de semana más a través de la mejor revista de espectáculo Honduras, Evolution TV. A esta hora de la noche de nuestra casa, el distrito hotelero Plaza San Martín Expo Bodas 2019 se viene el 26 y 27 de julio. Que será aquí en el Hotel Plaza Juan Carlos del distrito hotelero. Y por supuesto vamos a tener todos los detalles. Esquivo TV, Evolution TV y por supuesto tu mañana van a tener esta gran exclusiva para ustedes, para todos los que quieran casarse, para las prom de los high school de la capital de la república. Para todos los eventos tendremos pasarelas, tendremos artistas internacionales, expositores mundiales y por supuesto los mejores vestidos de novia. Para toda la gente que quiera disfrutar de la Expo 2019. Bueno, el día de hoy vamos a tener muchas cosas interesantes para ustedes, además de todos los eventos sociales de la capital de la república. Pero antes de eso hacemos una conexión en vivo y en directo a esta hora de la noche. Allá hasta la república mexicana se encuentra nuestro corresponsal Alfredo Cerqueas que está con nosotros. Alfredo muy pronto celebrando 10 años. Evolution TV contigo hasta la república mexicana. Estamos viendo imágenes espectaculares del maravilloso Paseo de la Reforma en Ciudad de México. En la 41 Marcha del Orgullo y de la Diversidad en el País Azteca. Señores, como siempre, como cada semana, soy Freddy Cerqueda con lo último de los artistas desde México. Y bueno, ¿qué pasó la noche de anoche en esta maravillosa marcha en la 41 edición de la Marcha del Orgullo? ¿Quiénes estuvieron? Fue un ramillete de personalidades. Fue un desfile de luminarias entre las que pudimos constatar ahí. Por ahí estuvo la señora Galilea Montijo. Esta, pues, espectacular conductora, espectacular presentadora de Televisa. Pero ella no fue la única. Es verdaderamente un gran agasajo haber visto a la señora Carmen Campuzano. Señores, así como lo oyen, grandísima amiga de Evolution TV. Porque solamente aquí ha habido artistas tan grandes de la talla de Carmen Campuzano. Que próximamente estará con nosotros celebrando nuestro décimo aniversario en la televisión hondureña. ¿Qué otros artistas estuvieron presentes la noche de anoche? También estuvo presente este par de chicos que verdaderamente la están rompiendo en todo el continente. Y me refiero a los Aristemos, señores. Este par de chicos, esta historia, pues, un tanto gay. Producida por el señor Juan Osorio y uno de los Aristemos. Sí, señor. Es hijo de la mismísima New Yorka Marcos. También estuvo presente otra consentida de Evolution TV. Me refiero a la señora María León, ex Playa Limbo. Simplemente espectacular, maravillosa. Así como también estuvieron presentes los Jonas Vloggers y Miki Kundapik. Que también estuvo aquí en las pantallas de Evolution TV. Algunas de las personalidades del mundo del espectáculo que han sido parte de esta historia gay en todo el mundo. Por supuesto, la señora Madonna. También la señora Gloria Gaynor. Y dentro del ámbito español no podría faltar, por supuesto, Alaska. Marta Sánchez, que ahí la estamos viendo en pantalla. Y la señora Mónica Naranjo. Simplemente espectacular lo que sucedió ayer en Ciudad de México. Ya lo saben, como cada semana. Soy Fraser Queda. Y como siempre decimos, Tegucigalpa. Chao. Es la primera vez. Nunca había venido, la verdad. Pero pues digo, está cool. Uno viene, se divierte. Pues mira, amor es amor, que la gente se ame como se quiera amar, con quien se quiera amar. Otros, en cambio, son nacidos a la marcha en solidaridad con la comunidad, en pro de sus derechos, como Luz Helena González, quien hace dos años fue coronada como reina. Así es, muy feliz y muy honrada por haberme elegido la comunidad gay como su reina. No sé, pero siempre he recibido tantas muestras de cariño y de verdad que no me quedan... No tengo palabras para agradecer ese amor. Uno de los que más piropos recibió durante todo el recorrido fue Raúl Coronado, quien es visto como símbolo sexual, tanto por mujeres como por hombres. Claro que sí, no, yo no tengo ningún problema, tengo un montón de amigos y aparte creo que al final de todo somos humanos, no hay que clasificarnos en ninguna cosa y tratarnos como eso, con respeto y yo encantado de la vida, de estar acá, de verdad. Y justo en el marco de esta celebración, Raúl exhorta a los productores de Solo para Mujeres a que los llamen, él está dispuesto. ¿Te animarías a hacer eso? Fíjate que sería una buena oportunidad también y tengo compañeros que les han hablado. Yo sí lo haría, claro que sí, me encanta. La 39ª Marcha del Orgullo se realizó en total armonía y con saldo blanco. Efectivamente, nuestro corresponsal en México, Alfredo, se queda con nosotros a esta hora de la noche. Más adelante les voy a presentar a ustedes lo que hace United We Help, que es una empresa o una ONG que va a ayudar mucho con una competencia internacional que se viene ya muy pronto. Además de esto, les voy a contar a ustedes del gran estreno de la película de terror, Anabel, estuvimos en la premiere y por supuesto la despedida de nuestra queridísima embajadora de la República de Panamá. Pausa comercial, ya regresamos a través de Qubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Ya regresamos. Plaza Juan Carlos y String Event te invita al evento del año, Bronze and Weddings, la Expo 2019. Disfrutarás de pasarelas, conciertos en vivo, expositores de renombre internacional, todo en un mismo lugar para que agendes y contactes los servicios necesarios para tus eventos sociales, bodas y graduaciones. Participarás en rifas de premios y más. Visítanos este próximo 26 y 27 de julio en Plaza Juan Carlos. Y lo más importante, la entrada es completamente gratis. Para mayor información del evento, llamar al 2216-4300. ¡Te esperamos! El zancudo aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos. Elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Bailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrenlo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. Tu música, tus rolas, tus especiales musicales, el género que se te antoje, la canción que querrás escuchar. Todo a pedir de boca, pedí tu rola y se te complacerá. Al ritmo y el compás de la chaparrita, Cintia Zúniga. La colocha, Mayra Tercero. Y la guatucita, Junior Estrada, complaciendo peticiones. Pedí tu rola. Tu cita es de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por Cubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Disfruta de nuestra excursión por Europa, visitando Madrid, Burdeos, París, Ginebra, Venecia, Roma, Florencia, Barcelona y muchas ciudades más. Viajamos del 11 al 27 de septiembre. Llámanos y reserva tu cupo con nosotros. Cinco estrellas Tours, descubre el mundo de viajar. Tu media mañana es alegría. Tu media mañana es energía. Tu media mañana es tu mejor compañía. Entérate de todo lo más nuevo en Moda, Salud, Tips para el Hogar, Belleza, Cocina, Espectáculos, Parándula y mucho entretenimiento. Tu media mañana, de lunes a viernes, de 10 a 11 AM. Solo por Cubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como evolutiontv.hn para Honduras.mx para la República Mexicana. Más adelante le voy a estar contando también todo lo que pasó este fin de semana con la celebración y el cierre de la Feria Juliana 2019. Ya se vienen dos grandes ferias que vamos a estar promocionando en el mes de julio, que es la Feria Agostina de la ciudad de Santa Rosa de Copán y la ciudad de Puerto Cortés. Más adelante con ustedes. Ya regresamos con más de los eventos de la semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aprovecho para invitarlos a todos ustedes que se unan, apoyen y demos a los que más necesitan, de verdad. Contanos, Derek, ¿qué tal ha sido la experiencia como influencer y como uno de los líderes de los grupos de las actividades que se vienen próximas? Mira, es una experiencia increíble, la verdad, ver a esos montones chiquitos que se alegran con lo que nosotros a veces consideramos que lo damos por sentado, de hecho. Y ver cómo se alegran por ese tipo de detalles tan pequeños, pero con gran significado. Es una experiencia increíble, les recomiendo que la vivan, que nos apoyen, que se unan. Otra vez, lo hago, únanse. Es que es muy importante para la sociedad que uno se una a estas nobles causas. Pero contanos, ¿cuáles van a ser tus expectativas? ¿Cuáles son tus expectativas para estas actividades? Mira, primero que el pueblo hondureño o toda la gente que nos está viendo haga conciencia. Creo que esa es la expectativa principal que tenemos todos los influencers, bloggers, modelos, todos los que estamos en este proyecto. Es de que el pueblo hondureño cree conciencia y se una y que veamos el uno por el otro. Dejemos de pedir las cosas, simplemente trabajemos por ellas. Una fundación que bastante ayuda mucho a los niños aquí en Honduras y aparte también a otras comunidades, que ese es el eslogan, que ayudamos a nuestras comunidades. Para mí es un gran honor poder estar aquí, participar y decirles a todos que estén pendientes de lo que se viene y que tal vez puedan formar parte de nuestro grupo. Porque vamos a ser 10 voluntarios y 2 influencers en cada equipo. Bueno, yo me quiero apuntar. Decime cómo me puedo apuntar. Bueno, eso todavía lo estamos por verlo. Son 10 universitarios de las diferentes universidades del país. Como ustedes pudieron ver, también son diferentes proyectos en todo el país. Así que estemos pendientes porque tal vez puedan ser parte de mi equipo, que va a ser el que va a ganar, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Almacenes Extra Y siempre lo seguiremos haciendo, Honduras es nuestro país, lo queremos, vivimos acá y estamos apostando todo por el todo y pues con esta aplicación nuestros clientes van a tener, además de muchos descuentos, muchas promociones, van a tener una plataforma donde van a poder disfrutar de los Extra Points, que son los Extra Cash, donde nosotros le regresamos a usted el 5% de su compra, básicamente le estamos regalando dinero, ¿verdad? Que es el app que ya la pueden descargar en Play Store y App Store y que tiene esta app, número uno pueden ver en la web donde pueden encontrar todos los nuevos productos que tiene Extra con sus precios, adicionalmente donde están los puntos de venta de Extra y ubicarse y lo más bonito es que ahora Extra ha cambiado la forma de dar descuentos, Nos olvidamos de esos cupones que entregamos en la calle para que vengan a comprar la gente que olvidámonos de eso, ahora los cupones son digitales y los encuentran dentro de su app y cada vez que hay un nuevo cupón van a recibir una push notification, una notificación, se va a poner en rojito y van a recibir una notita del teléfono que les va a decir hay un nuevo cupón de descuento en el app, pero no se queda aquí todo esto, también estamos dando Extra Cash, Cada vez que compren en Extra a partir de hoy, Extra les va a devolver un 5% de su compra y no así como en otros establecimientos que le dicen tiene puntos y no sabemos ni cuántos, lo va a poder ver en su app y adivine cada Extra Cash equivale a un lempira, no es que recibió 100 puntos y solo tiene 10 lempiras, recibió 100 lempiras y son 100 lempiras para su próxima compra, un beneficio súper bueno para todos los clientes de Extra que a partir de mañana ya pueden venir a comprar con su app, los invito a descargarla y chequeen los cupones para que vean la promoción de 20% que tenemos en toda la tienda de lanzamiento de app. ¡Suscríbete al canal! 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 nacional. Bueno, estamos convocando a los cineastas nacionales y también internacionales porque tenemos una categoría latinoamericana desde hace tres años para que entren a www.leraldo.hn y a nuestra página de Facebook del Festival Internacional de Cortometrajes del Heraldo para encontrar ahí las bases. Desde 18 de junio hasta el 26 de agosto tienen los cineastas para enviar su cortometraje. Una de las bases principales, ¿cuál puede ser? Bueno, los cortos no deben durar menos de tres minutos ni más de diez minutos incluidos los créditos. Y bueno, no pueden enviarlos en físico. Tienen que subirnos a nuestra plataforma internacional Film Freeway y ahí van a encontrar todo el proceso como ellos lo pueden subir. ¿Tenemos la plataforma para que la gente pueda ver? Film Freeway y toda la información la encuentran en www.leraldo.hn o en nuestra página de Facebook Festival Internacional de Cortometrajes del Heraldo. Es un año más. Nosotros desde el segundo año hemos estado participando como patrocinadores creyendo en este maravilloso proyecto para demostrar el talento hondureño en producciones audiovisuales y cortometrajes. ¿Hace cuántos años viene trabajando junto con él? Viene desde el segundo año, siendo ya siete años, pues nosotros trabajamos con el cortometraje del Heraldo. ¿La experiencia como empresa? Increíble, increíble. ¿Por qué? Porque logramos ver lo que se está trabajando, logramos ver esos sueños, esos deseos, aquellas grandes ideas manifestarse y verse en algo visual. Que todos lo podemos disfrutar, tanto usted como yo, hasta el nivel internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Plaza Juan Carlos y String Event te invita al evento del año, Bronze and Weddings, la Expo 2019. Disfrutarás de pasarelas, conciertos en vivo, expositores de renombre internacional, todo en un mismo lugar para que agendes y contactes los servicios necesarios para tus eventos sociales, bodas y graduaciones. Participarás en rifas de premios y más, visítanos este próximo 26 y 27 de julio en Plaza Juan Carlos. Y lo más importante, la entrada es completamente gratis. Para mayor información del evento, llamar al 2216-4300. ¡Te esperamos! El zancudo aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. Tu música, tus rolas, tus especiales musicales, el género que se te antoje, la canción que querrás escuchar. Todo a pedir de boca, pedí tu rola y se te complacerá. Al ritmo y el compás de la chaparrita, Cintia Zúniga. La colocha, Mayra Tercero. Y la guatusita, Junior Estrada. Complaciendo peticiones. Pedí tu rola. Tu cita es de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por Qubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Disfruta de nuestra excursión por Europa. Visitando Madrid, Burdeos, París, Ginebra, Venecia, Roma, Florencia, Barcelona y muchas ciudades más. Viajamos del 11 al 27 de septiembre. Llámanos y reserva tu cupo con nosotros. Cinco estrellas Tours, descubre el mundo de viajar. Tu media mañana es alegría. Tu media mañana es energía. Tu media mañana es tu mejor compañía. Entérate de todo lo más nuevo en... Moda, salud, tips para el hogar, belleza, cocina, espectáculos, parándula y mucho entretenimiento. Tu media mañana de lunes a viernes de 10 a 11 AM. Solo por Qubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Regresamos con los eventos de la semana y bueno, vamos a ir a ver una entrevista súper buenísima que le realizamos a una buena amiga, Bexayda. Gracias, Bexayda, por esos cuatro años y medio con la República de Panamá, aquí en Honduras. Una gran amiga. Estuvimos junto con nuestros buenos amigos de la Embajada de República Dominicana, del Perú, de Argentina en esta bella despedida que le hicimos a Bexayda. Una gran amiga de Evolution TV, una gran amiga del cuerpo diplomático radicado en nuestro país. Así se despidió a nuestra buena amiga Bexayda de Panamá. Ya regresamos. Es que todo, muy contento de que esté con nosotros en Honduras. Las mejores relaciones de todas las embajadas creo que fue la suya, con la prensa, con el cuerpo diplomático y con todo lo que realizó su gran país, Panamá. Sí, bueno, vinimos a servir a los hondureños que viven en Honduras, a los estudiantes, ya que tenemos cerca en la actualidad de 55 estudiantes panameños que estudian en Honduras, tanto en el Zamorano, en las diferentes academias, tanto aérea, militar, de policía, naval. Y también intentamos servir a todos los hondureños que así necesitaran de los servicios o atenciones de la Embajada de Panamá. Además de las funciones que de propiedad un embajador realiza en el país donde está asignado, como son llevar la diplomacia entre los países donde está radicado. Ahora, su estadía muy profesional, muy buenas relaciones. ¿Cómo se va ese sabor de boca de la Embajadora de Panamá, de Honduras, de este país? Bueno, muy feliz, agradecida con Dios, con el señor presidente Juan Carlos Varela, quien me designó para este puesto porque me dio la oportunidad precisamente de conocer un país hermano, un país centroamericano y me voy, no me voy triste, me voy muy alegre, gracias a que esa experiencia ha sido enriquecedora para mí y espero que haya sido enriquecedora también para los que me hayan conocido. ¿Qué es lo mejor que se lleva de la gastronomía hondureña? Ah, bueno, de Honduras me llevo tanto, es un país bueno que aquí se mezclan el café, el maíz, el maíz blanco, que en Panamá se siembra pero no es el que consumimos mayoritariamente, ya que es el maíz amarillo, pero también así como se mezcla el café y el maíz, se mezclan también los diferentes grupos étnicos, los hermanos garífonas, lencas, mayas, aztecas, entonces eso en lo personal también se ve reflejado en todas las expresiones artísticas, en la pintura y también en la alimentación, una alimentación que es muy vasta y que no debe seguir permaneciendo anónima, debe ser conocida por el mundo porque es espectacular, es muy buena. Deja amigos, deja personas que la queremos mucho en Honduras y experiencias vividas. Gracias, gracias a muchas de las gestiones de la cancillería, invitaciones del señor presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y vivencias personales e invitaciones de conocidos, tuve la oportunidad de conocer, gracias a Dios, los diferentes departamentos de Honduras. Creo que solamente me queda sin conocer Jocotepeque, ya tendré que sacar algún tiempo futuro para conocerlo. ¿Ahorita sigue su gestión diplomática en Panamá o empieza ya a hacer planes personales? Bueno, hay diferentes planes y debo llegar a Panamá para tomar decisiones de cuáles voy a realizar, pero en principio creo que voy a tomarme unas vacaciones y después voy tomando decisiones con relación a trabajo. Señora embajadora, queremos agradecer a nombre de todo este país, de la capital de la República, para la gente que nos ve en todo el interior del país, decirle sus palabras de lo que se lleva a usted en su corazón, en su mente, de Honduras, y de lo que piensa de Honduras, y pues felices de haber conocido a una gran mujer, una mujer espectacular y excepcional para nosotros. Nada, estoy empacando y tengo problemas, voy a tener problemas con la agencia de mudanza, porque me quiero llevar todo, me quiero llevar los platitos, lenca, me quiero llevar los hilares de acá, me quiero llevar todo a Honduras, y así es. Pero si va en maleta diplomática, no hay problema. Pero ya sí es, definitivamente que me llevo a Honduras en todo, en mi corazón, y que vamos a ser hermanos y amigos como lo hemos seguido haciendo desde hace muchos años, los hermanos centroamericanos. Así que en Panamá tienen una persona que va a ser promotora de todas las cosas maravillosas que hay en este hermoso país, y sobre todo de las personas, de la gente, que son unas excelentes personas, muy cariñosas, y que el amor que me han dado es muy duro. Será por siempre, porque la amistad dura para siempre. Señor embajadora, gracias. Gracias por su amistad, gracias por su cariño, gracias por estar en Honduras, y gracias por esa gran mujer que conocí. Gracias, gracias, Elvin. Saludos. Gracias, Elvin. Saludos. Betzaida realmente ha sido una de las embajadoras con más calidez humana. Ella es una persona de un gran corazón, y sobre todo muy servicial. Le deseamos todo lo mejor para ella en su nueva etapa. Todo mi cariño y todo mi amor para la embajadora Betzaida Guerrero, un ser humano excepcional, amistoso, cariñoso, con grandes dotes, bondadosa, una persona con una capacidad humana, social, increíble. Te quiero mucho, espero que nuestra amistad perdure durante mucho tiempo. En mi casa tiene tu casa, en mi familia está tu familia. Te quiero mucho y espero que siempre sigamos siendo amigas. Un besote. Hola, bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes de Betzaida Guerrero, la embajadora de Panamá? Lo que me gustó es que estaba muy identificada con el país, conoció el país, le encanta el interior del país porque dicen que Honduras tiene cosas que Panamá no tiene. La paz, tuvimos un viaje con ella a La Paz, marcarla, y venía fascinada con todo lo que miró aquí en este país. Así que con bastante tristeza despedimos a la embajadora, agradeciéndole que haya estado en Honduras y trabajando en esas relaciones diplomáticas muy bien. Apesarados por su partida, pero sabemos que en el mundo diplomático estas cosas ocurren. Así que, señor embajador Abenzaita Guerrero, le deseamos lo mejor, feliz retorno a casa. Y en Honduras nos deja contentos y aquí deja amigos, hermanos y lo mejor de lo mejor para usted. Gracias. Hasta pronto. Bueno, yo le deseo a la señora embajadora muchos éxitos en su carrera diplomática, con mucha gratitud por su simpatía, su apertura, su inteligencia. Y bueno, pues deja muchos amigos aquí en Honduras, le deseamos lo mejor. Y bueno, pues ya está. Plaza Juan Carlos y String Event te invita al evento del año, Bronze and Weddings, la Expo 2019. Disfrutarás de pasarelas, conciertos en vivo, expositores de renombre internacional, todo en un mismo lugar para que agendes y contactes los servicios necesarios para tus eventos sociales, bodas y graduaciones. Participarás en rifas de premios y más. Visítanos este próximo 26 y 27 de julio, en Plaza Juan Carlos. Y lo más importante, la entrada es completamente gratis. Para mayor información del evento, llamar al 2216-4300. ¡Te esperamos! El zancudo aedes aegypti es un enemigo peligroso, al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles, donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Límpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. Tu música, tus rolas, tus especiales musicales, el género que se te antoje, la canción que querrás escuchar. Todo a pedir de boca. Pedí tu rola y se te complacerá. Al ritmo y el compás de la chaparrita, Cintia Zúniga. La colocha, Mayra Tercero. Y la guatusita, Junior Estrada, complaciendo peticiones. Pedí tu rola. Tu cita es de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por Qubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Disfruta de nuestra excursión por Europa, visitando Madrid, Burdeos, París, Ginebra, Venecia, Roma, Florencia, Barcelona y muchas ciudades más. Viajamos del 11 al 27 de septiembre. Llámanos y reserva tu cupo con nosotros. Cinco estrellas Tours, descubre el mundo de viajar. Tu media mañana es alegría. Tu media mañana es energía. Tu media mañana es tu mejor compañía. Entérate de todo lo más nuevo en... Moda, salud, tips para el hogar, belleza, cocina, espectáculos, parándula y mucho entretenimiento. Tu media mañana, de lunes a viernes, de 10 a 11 AM. Solo por Qubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Bienvenidos a una nueva edición de Pop Evolution. El día de hoy les saluda Jessly Ferreira, quien estará con ustedes presentándole todo lo nuevo en música para que usted lo disfrute en casa. Pero les cuento que esta vez no estoy sola, estoy acompañada de dos hermosos caballeros. Aquí tenemos a Moisés. ¿Cómo te encontrás, Moisés, el día de hoy? Excelente. Aquí, pues, siendo parte de lo que es este nuevo programa, ¿verdad?, contigo y con Alejandro, que es un placer estar con él y, pues, contento. Bueno, también tengo a Alejandro, ¿cómo estás? Diciendo a Moisés, lo presentó. Yo no tuve ese honor porque ya lo había hecho a Moisés, pero a ver, ¿cómo estás, Alejandro? No, feliz, feliz. Feliz de pertenecer a este nuevo elenco de lo que es Pop Evolution, de Evolution TV y, pues, contento. Vamos a darle con todo, mucho entusiasmo y muchas ganas de seguir y sacar eso adelante. Bueno, si ustedes no lo sabían, ellos son también los nuevos chicos que estarán en parranda en Evolution TV, así que no se pueden perder todas las cosas locas que se van a hacer, los lugares que van a descubrir. Así que usted no se lo vaya a perder, pero antes que todo, pues, nosotros estamos en Pop Evolution para presentarle las mejores canciones, todo lo que está sonando en este momento. Así que Moisés va a ser el primero que va a iniciar en este momento. A ver, contame, ¿qué canción vas a presentarnos? La canción que yo elegí es nueva, es de DJ Snake con J Balvin y Taiga se llama Loco Contigo. Es una buena canción, excelente y se las recomiendo. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo. No, 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 no. Solo vaya a escuchar y pedir esas canciones a través de todas las radios de Spotify, de donde sea, la cosa es disfrutarlo. Pero también Alejandro nos trae una canción así como que bien pegajosa, muy buena y ya la escuché y me encantó. A ver, ¿cuál es la que nos vas a presentar? Pues esta vez traigo una música de un artista muy reconocido en mi tierra, en su tiempo, también pego aquí en la tierra de Honduras, se llama Jail Seed y la canción se llama Mi Forma de Olvidar. Es una combinación entre reggaetón y rancheras, algo disparatado, algo muy bacano, los invito a que la escuchen. Quiero soñar con otro despertar y que en mi mente no esté ya. Y aunque tenga razón de que a mí el licor mucho puede dañarme. Y continuamos con más de Pop Evolution, sin antes invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Evolution TV. Pues seguimos aquí en esto de la música y ahora, preséntame su canción. Bueno, yo le voy a presentar una canción de un artista que está bien pegado en este momento y él es Bad Bunny. Yo no sé, pero a mí me encanta, me fascinan las canciones de Bad Bunny. Anteriormente tenía así como que, no, no me gustaba, pero ahora me fascina. Así que vamos en este momento con el video de Callaíta para que se lo disfrute aquí en Pop Evolution. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero... Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende, ey. Tiene amarla de repente, no sé si me miente, pero sé que tiene más de veinte. Lo he hecho de tequila ni lo siente, ahora da la vida diferente. Buena, pero le gusta un delincuente. Llegamos al final de Pop Evolution, pero antes no quiero que usted se vaya a ir de ver este programa porque vamos a presentarles lo que pasó en Parranda. Y yo quiero que me cuenten ustedes a dónde es que andaban, que no invitaron, se fueron ustedes solos. Yo quedé así como que, ¿por qué no me llevaron? A ver, cuenten. Nosotros nos fuimos a pasar a la bueno, estuvimos en el Bar Estanza, en el Bular Mora César, un bar espectacular. O sea, eso salió de todo lo normal, de los bares, las discotecas, algo muy distinto, que excelente tema, no sé, lo pueden perder. Aparte de eso nos fuimos para un toque de electrónica. Decirlo vos cómo nos veas. Bueno, fue increíble y lo que me gustó del Bar Estanza es que tienen un área VIP donde tú puedes celebrar tu cumpleaños, pones la música que tú quieras, estás con tus amigos solo si quieres estar con ellos. Y fuimos a un toque electrónico que estuvo súper, súper excelente. Y nos divertimos increíbles, encontramos unos personajes ahí increíbles. Bueno, ya saben ustedes, no se lo vayan a perder, no se lo pierdan porque ya se viene en Parranda. ¡Qué tal mi gente, cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Cube en Parranda. En Cube TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Esta noche estoy con mi amigo Moisés, una vez más. Moisés, ¿cómo estás? Todo excelente, amigo. Te quiero preguntar algo. ¿Te vas a c***** hoy o no te vas a c***** poner ebrios o qué? Dime, dime. Papi, yo no le tengo miedo a la fama. Vamos a España con toda. Y vamos a tener un capítulo lleno de muchas sorpresas, de muchas fiestas, de muchas piñatas, de mucha parranda. Por Cube TV, no se lo vayan a perder este día. Sin miedo para la fama, Moisés. Bueno, pues yo estoy preparado para ver lo que se viene en este programa el día de hoy. Vamos a España, vamos a empezar de una vez a hacer un recorrido por un bar estupendo. Ya lo espero, Moisés. Comenzamos con esto que es... ¡En Parranda! ¡Suscríbete al canal! 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 Aroma, qué fragancia la que sacan estas alitas, qué delicia eso, huelen delicioso, pero yo sigo pendiente del trago que es lo que más me interesa aquí en la parranda. Qué delicia, qué rico este, se ve muy delicioso. Un poquito de spray para que le de un poquito más de sabor con la lima, un poquito más de dulzor. Exacto, para que pase. La decoración, esto se ve genial, genial, qué buen toque le da, qué excelente toque. ¿Está listo Bravia? Está listo. Vamos, ¿se toma así nomás o con pajilla? Con pajilla. Con pajilla. Pues aquí tiene, señores, ustedes, de Cuba en Parranda, qué rico se mira esto. Se llama Estanza. La Estanza, correcto. No, pues vamos a probarlo a ver qué tal. Un poco fuerte. Excelente, no, la verdad, se le siente el licor, pero también se le siente el jugo de piña y el dulzor. Está excelente, ¿verdad? Qué delicioso Bravia. Listo. Ya saben, me encuentran aquí en la Estanza, un licor muy suave, muy rico. ¿Exactamente en qué lugar de Boulevard Morazán está ubicada la Estanza? Estamos ubicados en Boulevard Morazán entre Nipunify y Farmacia del Ahorro. Exactamente 100 metros adelante. Está la entrada frente a 100 metros adelante de McDonald's, de Boulevard Morazán. La entrada que sigue después de McDonald's a la derecha. Ahí está la Estanza, no se lo pueden perder, señores. Aquí lo tengo con mi compañero Moises. Yo me sigo disfrutando de esta delicioso Estanza en la Estanza. Nos vemos ahí, muchachos. ¿Qué hubo en la parranda? Ha sido un honor haber estado con ustedes el día de hoy a través de la mejor revista de espectáculo de Honduras Evolution TV. No sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, al gimnasio Metal Gym, al gimnasio Energy Team y, por supuesto, a nuestros patrocinadores TEN Italy y el Banco de Occidente. A nombre de la producción general del señor Mario Rivera Callejas y, por supuesto, de la licenciada Vilma de Henry, les decimos gracias. A nombre de todos nuestros presentadores, los esperamos el próximo fin de semana. Pueden escribirlo a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para más información y, por supuesto, para que usted se entere de todos los eventos sociales de la capital de la República. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el próximo domingo en la mejor revista de espectáculo de Honduras. Evolution TV. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!